¿Qué es San Lorenzo? El equipo y la concentración que tuvo en cada jugada desde el inicio del partido y bueno, yo desde el inicio del partido me di cuenta de que no íbamos a tener grandes problemas, de que estábamos bien parados, de que estábamos corriendo todos y que cada pelota era una final como lo habíamos hablado antes del partido. Que nosotros entramos con la predisposición de ganar el partido, de atacar e ir para adelante, no dejar que Huracán jugara y así fue, en el primer tiempo terminamos 3 a 0 y bueno, y ahí estamos con el partido casi ya liquidado. Creo que el rendimiento del equipo, salvo en el segundo tiempo, esos minutos que bajamos, creo que tuvimos un rendimiento favorable y que el equipo fue uno de los mejores partidos que tuvo comparando con el año pasado. Acá vimos todo que la Molina tuvo que ver en gran parte de la derrota de hoy, sobre todo por el primer penal que no nos cobra y que la historia pudo haber sido otra. Seguramente estamos muy dolidos, nos hubiese gustado ganar este partido y habernos ido festejando con la hinchada o con la gente que hoy nos acompañó hasta acá y que fue en gran medida, pero al mismo tiempo estamos tranquilos porque sabemos que dejamos todo y estoy totalmente seguro que la Molina no se va a ir tranquilo de esta cancha. Gracias. 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 Gracias.